Un saludo para todos y bienvenidos a mi canal Ambien Music. El día de hoy vamos a continuar con las canciones de Navidad. En mi país, en Colombia, hacemos novenas que empiezan desde el 16 de diciembre hasta el 24, el día del nacimiento del niño Jesús. Y en estas novenas nos reunimos en familia. Hacemos la novena y cantamos. Los villancicos que estoy trayendo, algunos pues de mi país, otros son de aquí de Estados Unidos. Y hoy me gustaría invitarlos a que en los comentarios me dejen cuál es su villancico favorito, su canción de Navidad, y cuál les gustaría ver en un próximo video. Ahora, el día de hoy voy a compartirles Joy to the World. Espero les guste. Segunda voz. ¡Gracias! Y para los más pequeños, en iniciación, en cuerda Re, vamos a tocar corcheas. ¡Gracias! 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 Siempre cuidando que suene solo esa cuerda. ¡Gracias! Bueno, este fue el arreglo muy sencillo de Joy to the World, en donde la tercera voz es para los más chiquiticos tocando en la cuerda re, como ya lo mencioné. Espero les guste, compartan y recuerden, déjenme en los comentarios qué villancicos les gustaría ver en mis videos y cuáles son sus favoritos o qué hacen en su país para Navidad. Adiós. ¡Gracias!